Y es que las clases en estos centros educativos, además de leer en este hotel Efebre, que la semana pasada no inició clases, están comenzando este lunes 9 de marzo, luego que se evaluara las condiciones generales en los planteles mencionados de acuerdo a un comunicado enviado por el Ministerio de Educación. Se ha hecho un importante llamado a los padres de familia y acudientes de todos estos planteles con el fin que envíen a cada uno de sus estudiantes a los colegios que fueron matriculados, dicho sea de paso, para este 2015. Se ha mencionado también que el colegio José Dolores Moscote no comenzará clases este lunes 9 de marzo debido a que el Departamento de Mantenimiento del Ministerio de Educación continuará con los trabajos de reparación. Hoy también estaremos realizando un importante recorrido en la escuela profesional Isabel Herrera Obaldía porque el año pasado se dieron varias situaciones a raíz del mal estado de este plantel. Una de ellas es que estudiantes resultaron heridos y se trata de una cobertura que precisamente realizamos aquí en Noticias AM que denunciamos el mal estado de este plantel. Se trata de la escuela profesional ubicada en Paitilla. Los directivos del colegio decían que todo estaba en buen estado y un par de minutos después se cae un abanico y le golpea la cara a uno de los estudiantes el cual fue llevado a un centro médico. Así que hoy estaremos realizando un importante recorrido también para verificar el tema de las condiciones porque deben ser óptimas para los estudiantes y ciertamente la semana pasada, la primera semana de clases, se dieron situaciones en las que algunos colegas de medios de comunicación, en este caso impresos, intentaban ingresar a la escuela profesional específicamente y directivos y también representantes de la comunidad educativa, ya sea inspectores, impidieron la entrada a este centro educativo y hay que mencionar que por ser un colegio público nosotros debemos estar fiscalizando así.